Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos el día de hoy? Bienvenidos al canal Cocina Vlog con Iris Angelique. Como se darán cuenta, los platillos que he realizado en mis videos, trato de realizarlos de una manera muy saludable. Y en esta ocasión no será la excepción. El día de hoy vamos a preparar unas ricas empanaditas rellenas de piña, endulzadas con azúcar estiria. Se antojan bastante ahora con la llegada del frío, acompañándolas con un té calientito, un atolito, un cafecito o hasta un chocolatito. Los ingredientes son bien accesibles y fáciles de preparar, así que si quieren ver cómo lo realizo, acompáñenme. Los ingredientes son los siguientes. Un kilo y medio de harina de trigo. 775 gramos de mantequilla, en esta ocasión utilizando la marca Primavera. 3 cucharadas de royal. Vamos a necesitar 6 cucharadas de maicena. 7 huevos. Sería azúcar estibia, media taza. No se sorprendan que utilizo solamente media taza. Lo que pasa es que este azúcar es verdaderamente dulce, a pesar de que es un endulzante natural y sin calorías y que además lo pueden utilizar hasta las personas con diabetes. Vamos a utilizar 2 piñas grandes. Muy bien, vamos a partir la piña. Partimos y pelamos perfectamente nuestras 2 piñas. Entonces, la piña la vamos a picar en cuadritos para poder hacer el dulce. Muy bien, entonces aquí ya tengo las 2 piñas picadas en cuadritos dentro de esta olla. Y vamos a poner lo que es un cuarto de azúcar de estibia. Así lo vamos a esparcir alrededor de los cuadritos que hemos picado. Y vamos a ponerle un litro de agua. Muy bien, lo vamos a revolver todo. Vamos a revolver lo que son los cuadritos con el azúcar y el agua. Con esto vamos a formar lo que es la mermelada de piña para nuestras empanadas. Mientras esto se coce, vamos a hacer lo que es la masa para nuestras empanaditas. Y así lo vamos a tapar por unos minutos, mientras hacemos nuestra masa. Vertimos en esta olla lo que es la mantequilla. Vamos a vaciar aquí casi todo el frasco. Tenemos aquí lo que es nuestra mantequilla. Y vamos a revolverla como una crema con nuestra batidora. Muy bien, vamos a hacerla espesita, como una crema, bien cremosa. Esto es solamente la mantequilla, por ahora. Ok, una vez que ya tenemos bien cremosita la mantequilla, vamos a vertir el azúcar estibia. Tenemos lo que es un cuarto de taza. Y se lo vertimos a la mantequilla cremosa. Y lo volvemos a batir. Introducimos 6 de los 7 huevos. Y volvemos a batir. Muy bien, entonces, una vez que ya está bien la mezcla, lo que es la mantequilla, el azúcar, el huevo, vamos a vertir lo que es el kilo y medio de harina dentro de la olla. Pondremos también las 3 cucharadas de royal. 1, 2, y 3. Y volvemos a batir. Vamos a esperar a que agarre una consistencia tipo mermelada, que se haga espesa. Vamos a dejarla ahí un ratito más y destapada para que salga todo el vapor y nos quede una consistencia espesa. Y continuamos revolviendo la masa Muy bien, una vez batido vamos a vertir el otro medio kilo que nos hacía falta Muy bien, esto ya casi está listo Vamos a revolver un poquito para poder vertir aquí lo que es la media taza de maicena Bueno, les había comentado yo que eran 6 cucharadas Bueno, una taza con un cuartito de agua vamos a ponerle lo que son 6 cucharadas de maicena Vamos a disolver perfectamente Vamos a moler un poquito para volverlo como una mermelada Así un poquito para dejarle algunos trocitos de piña Vamos a vertir la maicena Muy bien revuelto, si se fijan con la maicena está logrando un espesor diferente Vamos a aplastarlo hasta volverlo una mermelada Pues aquí vamos a vertir lo que es Vamos a sacar la mermelada para ponerla a enfriar y poder meterla a nuestras empanadas Ahora lo que voy a hacer es engrasar el molde Con la mantequilla vamos a engrasar Y vamos a poner un puñito de harina Muy bien, a la prensa vamos a ponerle esta bolsita Vamos a agarrar lo que es una bolita de masa Y formamos como una tortilla Y ahora le colocamos la mermelada de piña Así una porción considerable No tanto porque si no se le va a salir Y con el tenedor vamos a cerrar la que es nuestra empanada Además de que la decoramos muy bonita Así la prensamos para ver nuestra tortilla Vamos a ponerle tantita piña Muy bien, vamos a poner un huevo a revolverlo totalmente Esto va a ser para barnizar nuestras empanadas Aquí ya tengo una tira Y otra tira de empanadas Entonces vamos a barnizar nuestras empanadas con esta brochita Y esto es para darle un poco de brillo a nuestras empanadas Pues aquí tenemos nuestras empanadas Ahora lo que sigue es meterlas al horno Muy bien, pues aquí tenemos nuestras empanaditas de piña listas Endulzadas con stevia Las cuales duraron en el horno durante 40 minutos a fuego medio Lo que serían 350 grados en Fahrenheit y 180 grados en Celsius En total con los ingredientes que utilizamos nos salieron 57 empanadas Y como la mejor parte de cocinar es comer Ha llegado la hora así que probaremos a ver que tal nos quedó Su consistencia es suave Tiene un sabor dulce y muy delicioso En verdad los invito a prepararlas y espero que las disfruten Si te gustó el video no olvides dar manita arriba, comentar y suscribirte Nos vemos en los próximos videos Chau